No estudamos solos como cada noche Yo te sé lo triste y sé lo hielo que vivé No quedarse sin ti me he cambiado mucho El amor se acaba y quiero terminar Yo que en un momento vuelvo a estar lejos de ti Como solo por darme a mí me ha cambiado sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir mi amor Aplausos para Luismi Aplausos 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 Aplausos